Me da muchísimo gusto estar aquí en Córdoba, yo soy de aquí y cuando me llegó la invitación a través del colectivo, pues yo les comenté a los compañeros que me acompañan aquí Wally y Yasmín que están acá pues somos un colectivo que viene trabajando desde 2012 para poder tocar el corazón y la mente de las personas, es nuestro objetivo ¿Por qué? Porque estamos cansados de un país en donde solamente hay injusticia de un país que discrimina y de un país en donde no todos cabemos ya nos cansamos Para empezar quiero decirles que rechazamos antes que nada el desplegado de las universidades católicas de México en contra del matrimonio igualitario y del derecho de adopción La iglesia católica hasta el 1961 dijo que los derechos humanos eran productos del diablo Esa es la institución que saca estos desplegados contra una gran parte de la comunidad Y el segundo es iniciar una reflexión ¿Por qué se sostiene Peña Nieto? ¿Por qué se sostiene este gobierno que es traidor al pueblo? ¿Cómo cuando el 80% de la gente está en su contra? ¿Cómo cuando hay tanta represión, tanta corrupción, tanto abuso, tanto enojo se sostiene en el poder Peña Nieto? Y nos impone reformas Porque él es un pelele Porque él es un gerente Un gerente de una franquicia Él es un simple sirviente Del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional De la OCDE Y de todos los grupos bancarios de Wall Street Por eso se sostiene No se sostiene porque tengan un aparato de gobierno represor tan impresionante como el ejército No, se sostiene porque sus patrones lo sostienen Estas personas que están en el poder Necesitamos ponerles bien su título Son traidores a la patria Nos traicionan Y merecen No solamente dejar el cargo Merecen ser llevados a juicio Merecen ser encarcelados al menos Nuestra libertad Debe estar garantizada en las aulas A través de la aspiración a la república Para convertir a los hombres y a las mujeres En sujetos libres Capaces de pensar de manera científica Y alejados de los dogmas Para eso nació la república Y para eso nació la educación Pública, laica, gratuita Para extirpar el dogma de los salones Para hacer que ya no hubiera un dogma amo Ni un patrón amo en la mente de las personas Ese es el espíritu de la república Y a los profesores nos debe de quedar siempre claro Que nuestra labor es científica Es humanista Y que debe propiciar la reflexión Y que la gente sea libre La gente es libre cuando piensa Cuando uno piensa es un simple esclavo Esta reforma que ofrece el gobierno Lo que quiere es Esclavizar a los maestros Y que todos los alumnos Se conformen con ser Simples operadores En un Walmart Manejando una caja en un Oxxo No quieren que se rebelen No quieren que piensen No quieren que actúen No quieren que propongan Ese es el riesgo que tenemos con esta reforma Es una reforma acordada desde afuera Para que el acuerdo transpacífico Funcione mejor Para que todos seamos dóciles Esclavos Y ustedes Maestros Son la más genuina esperanza En este tiempo La sociedad se sentía sola Hoy no solamente está acompañada por ustedes Ustedes la guían Por eso es tan importante lo que están haciendo Porque ustedes saben maestros Que cuando llegamos a un salón de clases Hay dos currículas La abierta y la oculta La abierta ya sabemos todos Es lo que tenemos que enseñar Y la oculta es lo que inspiramos Y ustedes están inspirando A miles y miles De alumnos en el país Para que sepan Que la libertad se pelea Por eso esta lucha es digna Por eso esta lucha Realmente está de lado De los intereses más sagrados del país Si quiero comentarles Que las aulas Efectivamente desarrollan el cerebro Ya Piaget lo dice Ya Piaget va diciendo Cómo va evolucionando el cerebro La sociedad mexicana Está evolucionando En esa gran mente Aquí tendríamos que releer a Piaget Y tratar de hacer una analogía Con toda la sociedad mexicana Queremos comentarles Que no estamos de acuerdo Con las evaluaciones Que propone el gobierno Pero que es momento De reflexionar Sobre las evaluaciones Tradicionalistas De los salones Estos exámenes Que estresan Que solamente desafían A la memoria Esos exámenes Son obsoletos Estresan Por eso Un inepto Como Peña Nieto Y un absurdo sujeto Como secretario de educación Que ni quiero nombrarlo Piensa que hay que seguir Haciendo exámenes Para ellos son importantes Porque lo aprendieron así Lo tradicionalismo es Exámenes escritos Eso es un punto de reflexión Como que ya va siendo hora De quitar esas cosas Ese modelo viene Desde hace 7.000 8.000 años Desde Sumeria Creo que ya pasó Un poco de tiempo Un poquito Los salones eran idénticos Los maestros estaban Frente al grupo Hace 7.000 años Creo que ese examen Tiene que morir Creo que además Maestros No nos hagamos Ustedes saben Perfectamente bien Quién es el alumno Que aprende Y el que no aprende Y cómo aprende Ustedes no necesitan Evaluar a nadie Porque todos los días Se están evaluando No se dan cuenta Ustedes pueden decir Este pasa Este se va a quedar aquí Para repetir la experiencia Porque todo lo está maduro Ustedes lo saben ¿Se acuerdan cómo se habla ahora De que tenemos que ser Asesores y tutores? Siempre ha sido La labor del maestro La misma Porque se fijan En los papás En la familia Cómo está esa vida De esa persona Por eso los exámenes Escritos Deben de llegar A su fin La república Debe pugnar Porque todos tengan Derecho a la tecnología Esta nueva república Durante muchos años Como presidente De la Asociación de Creadores Para el Desarrollo Social Fundando Bibliotecas Fundé 57 Iba yo a todas las escuelas Conozco todas las escuelas De Córdoba De Cuitláhuac De Sonapa Zongolica Y yo llegaba a las escuelas Y yo decía Esta no puede ser la realidad Una realidad En donde no vea luz En donde no vea bancas En donde no vea nada Bueno pues ahora No solamente queremos eso Porque eso nos lo debe Porque hemos pagado Un puesto para eso Queremos tecnología Para todos Queremos que todos los niños Tengan ese derecho Porque los profesores ahora Tienen un gran dilema Seguir enseñando Como enseñan Eliminando la tecnología De los salones O adicionándose Porque yo les voy a decir Es muy complicado Que en este mundo actual Un profesor sea un erudito Y que sepa todo Cuando tanta información Está en internet Los maestros vuelven a ser Los grandes facilitadores Del conocimiento Los grandes conductores Los grandes guías Esos son los maestros hoy día Y este gobierno También nos quita esa posibilidad Nos están dejando lejos Del mundo moderno Los países desarrollados Avanzan Y a nosotros los condenan A ser los esclavos Y los pobres Tenemos derecho A esa información Y tenemos derecho A que los maestros También lo puedan conducir Como se deben No es posible Que ahora Nosotros estemos Frente a un gobierno Tan déspotado Que seguramente Estos señores Están en el poder Nunca fueron a un colegio Donde Montessori Tuvo algo que ver Porque parece que estos No se educaron Sencillamente hicieron Lo que quisieron Pero no se educaron Esta reforma educativa Del Fondo Monetario Internacional Del Banco Mundial Del Banco Mundial De la OCDE De las transnacionales Los gobiernos esclavistas Desean imponerla en México Para que todos nosotros Somos la mente Nos convertamos en mercancías De ahí la trascendencia De hacer mentes reflexivas Los libros escolares También se van cambiando Ahora empiezan a ser Como manuales de operación Se fijan Cada vez más pequeños Menos información Que la gente Nada más sigue Como un instructivo Y eso es verdaderamente Una destrucción del individuo La identidad de las personas La identidad de un país Se fundamenta en su historia Sí En su trayectoria de vida En su reflexión cotidiana Y eso es lo que nos brinda A nosotros tomar decisiones Buenas o malas Para el país La identidad Ellos la destruyan A través de los libros Van adivinando Todo aquello Que nos hace ser Lo que somos O lo que solíamos ser Por eso también Tenerife está tan interesada En esta reforma Porque ellos se han encargado De excluir mucho Nuestra identidad Para que creamos Que lo que ellos dicen Que es lo mexicano Sea lo mexicano No, no es Es lo que a ellos les interesa Un profesor hoy día Para empezar a combatir La reforma educativa Debe apagarle a la televisión Y volver a abrir los libros Para leer La reforma educativa Del gobierno Ataca laboralmente A los profesores Porque saben también Que si los mantenemos Todo el tiempo En neurosis Ese profesor No va a inspirar Nada Yo sé Maestros Porque también lo he vivido Que llegamos a la escuela Y que de pronto Hay mucha grilla Que si ya nos vieron feo Que si ya me acusaron Eso es lo normal De las personas Pero imagínense ahora Que nos metan Una reforma Para que todo el tiempo Estemos De malas Para que todo el tiempo Estemos con miedo ¿Les parece que así Se puede enseñar bien? ¿Les parece que así Podemos ser Lo que los niños Y adolescentes Quieren Que nosotros seamos? No podemos En vez de que Nos traten mejor Nos tratan peor ¿Por qué no nos plantean El pago de las horas Que ustedes en sus casas Trabajan Revisando tareas De exámenes? ¿Por qué no pagan eso? No quieren el bienestar De los maestros Ellos quieren que Sean Un simple Gente temerosa Miedosa Y una persona Miedosa Pues hace lo que El señor del poder Diga Así de sencillo es Y además Este miedo Pues se le pasa A los alumnos Ustedes lo saben Maestros Yo no vengo aquí A decir nada nuevo Ustedes lo viven Todos los días Por eso tiene Que ser una lucha Verdaderamente Definitiva Y contundente Yo también creo Que la reforma Se tiene que arrogar Nosotros estamos Convencidos de eso No es una cuestión Yo entiendo Que hay muchos cambios Si está modificado Pero al final La victoria va a ser Cuando el símbolo Se ha leído En los periódicos Se cayó La reforma Somos un país De símbolos Y necesitamos Ver eso Para estar satisfechos Cayendo esta Obviamente Van a caer Muchas más Nuestros maestros Merecen estar Mejor pagados Mucho mejor pagados Y creemos también Que las escuelas Deben de tener Programas mucho más Saliciosos De educación artística Y de ciencias Creemos que sí Tiene que haber Una posibilidad De que haya más música Que haya más bandas Bandas de guerra Bandas de música Que haya mucho más Grupos corales Porque cuando nosotros Trabajamos En el hemisferio derecho Que es la cuestión De las artes Es la creatividad Y la creatividad Nos hace construir Nuevas cosas Innovamos Pero no solamente Teorías También Creamos tecnologías La escuela Debe estar Colmada de artes Para que los dos Hemisferios Estén funcionando Al cien por ciento Por cierto Me extraña también Que los profesores De las escuelas Privadas No estén peleando Todo esto Ellos también Son bastante maltratados Pero parece que ellos La gente bien Les cae en el borde Nuestros niños Y jóvenes Requieren arte Ciencia Recreación Y diversión A la hora de aprender El fascismo Y despotismo Deben ser aniquilados El civismo Debe volver a imperar Y el respeto A la diversidad De la humanidad Y de la propia naturaleza Deben ser nuestro objetivo Si nos reconocemos En la diferencia Podemos construir Equidad y democracia La desigualdad Nos hace ser La más maravillosa Mezcla de ideas Sentimientos Y capacidades Del universo Bienvenida A la música Decariada A las escuelas Bienvenido En el deporte Y la danza Bienvenido En los laboratorios De química De física Tecnología Los alimentos Nutritivos Y la historia Las matemáticas Y los trabajos Colaborativos Que por cierto De eso no se habla De manera puntual Y en mejora De la sociedad Con esta reforma En gobierno No tenemos un gobierno Que venga a ofrecer Un bienestar Solo vienen a robar Y a vender A reprimir Y a humillar Pero solo la fuerza De los que piensan De los libres Detendrá Al monstruo De la dictadura Que hoy más que nunca Se muestra Y se niega a morir México es otro México es libre Estudiar Es liberar Resistir Es enseñar Luchar Es inspirar Y todo ese ejemplo Para que los que son Más jóvenes Aprendan Que la vida No tiene sentido Si no se es libre Y como dijo Freire Si la estructura No permite el diálogo La estructura Debe ser cambiada Muere el mal gobierno Viva la educación Y vivan los maestros De México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!